La justicia orteguista dejó en completa indefensión a más de 50 personas detenidas, enredadas policiales nocturnas y procesadas en audiencias exprés realizadas este mes, a través de la imposición de defensores públicos que funcionan como un eslabón más en la cadena represiva contra los perseguidos políticos. El abogado y defensor de derechos humanos Juan Diego Barberena dijo que existe un patrón de violencia al derecho a la defensa, aunque con una modalidad distinta a la de otros presos políticos, porque estos perseguidos políticos deben firmar diariamente en un distrito policial. La integrante de urnas abiertas, Ivania Álvarez, relató que algunos de los procesados solicitaron en las audiencias judiciales que les permitieran una defensa privada, como es su derecho. Pero el judicial respondió que no, que el Estado les va a garantizar su defensa. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo. El Ministerio de Gobernación canceló este jueves la personería jurídica de la Asociación Universidad Católica Inmaculada Concepción de las Arquidiócesis de Managua bajo la figura de disolución voluntaria. Aunque la cancelación fue solicitada por sus miembros sin explicar razones, el acuerdo de gobernación señala que esa casa de estudios, al igual que la mayoría de los organismos sin fines de lucro cancelados, supuestamente estaba en incumplimiento de sus obligaciones desde 2015. Solo en el primer trimestre de 2023, un total de 30 organizaciones sin fines de lucro cerraron sus operaciones en Nicaragua de forma voluntaria, según un reporte de confidencial. Hasta la fecha, más de 30.000 ONGs han sido anuladas por el régimen. El subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, Alan Rodríguez, aseguró a confidencial que todas las personas que tengan pruebas para ser reconocidas como refugiadas serán atendidas aunque se les haya acabado el plazo de 30 días para presentar su caso. El gobierno de Rodrigo Chávez realizó cambios en la política migratoria costarricense que afecta a los solicitantes de refugio en su mayoría nicaragüenses. Uno de esos cambios es que los migrantes tienen 30 días para solicitar refugio a través del portal de citas o la línea telefónica designada por las autoridades. Pero Rodríguez aclaró que aquellos que hayan sobrepasado el tiempo pueden presentar su solicitud a través del correo electrónico refugio arroba migracion.go.cr y si tienen las pruebas para demostrar que cumplen los criterios para el asilo, su caso será procesado. Habitantes de la comunidad de Musahuas en el territorio Mayakna Saunias, en la región autónoma de la costa Caribe Norte, realizaron una manifestación para exigir el saneamiento de sus territorios ancestrales y demandar que se investiguen los asesinatos de decenas de indígenas a manos de colonos invasores. La protesta se dio el 15 de mayo pasado, pero debido a la lejanía de esta comunidad, la información trascendió hasta esta semana. Imágenes compartidas por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas muestran a decenas de niños, jóvenes y adultos con pancartas en mano, exigiendo el cese del etnocidio y recordando al gobierno de Nicaragua su obligación constitucional e internacional de protección a las comunidades indígenas. El gobierno del presidente Joe Biden anunció este jueves que actualizó el proceso de revisión de solicitudes del programa de acogida para migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, debido a la gran cantidad de peticiones que ha recibido. El programa temporal conocido como Parole Humanitario otorga al mes 30.000 permisos de ingreso por avión a Estados Unidos a migrantes de esas cuatro naciones. Desde el miércoles, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía comenzó a seleccionar al azar a aproximadamente la mitad del total mensual de solicitudes, independientemente de la fecha de recepción y la otra mitad del total mensual se revisará en función de cuándo se presentó la solicitud, dando prioridad a los casos más antiguos como se hacía anteriormente. El objetivo de este cambio es mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los solicitantes puedan presentar su caso, señaló la agencia. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.